...Politic FM, una casa que nos permitió poder desarrollar nuestro programa Lectura Política, al cual estamos agradecidos a los titulares de la empresa que nos permitieron esto. Y continuamos con Guillermo Saucedo, Secretario General del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de La Plata. Y quedamos con un título, que lo tiró Guillermo en la charla, que eran los lotes sociales. Y digamos, ¿te parece que le pongamos de título lotes sociales para el que menos tiene? ¿Y el municipio ayuda o no ayuda en esto? Bueno, sí, la realidad es esta, Santiago. Bueno, como título, pongámoslo o no, es el título, Lote Social. Bien. Nosotros venimos trabajándolo junto con Aníbal Fortuna y con distintos profesionales de distintas áreas también, pero el lote social es un proyecto de decir, bueno, ¿qué solución le podemos dar a aquel que menos recursos tiene, que no califica para un crédito hipotecario o bancario, y que la realidad es que tiene una capacidad de pago? Bueno, para esto, creemos que hay que hacer una flexibilización de loteos, una flexibilización en la cuestión también que tenga que ver con los requisitos, tanto para el loteo. Creemos que la ley de hábitat vino a sanear un poco lo que tenía que ver con aquello de la 8912. Acá lamentablemente tengo que hablar técnicamente porque algunas cuestiones, por ahí el público en general no lo va a entender, pero la realidad es que son legislaciones que tenemos vigentes y que se deben cumplir para poder generar la posibilidad de un lote social. Pero también el municipio, el municipio si tiene voluntad política... A ver. Voluntad política. O decisión política. Y decisión política. Porque la voluntad por ahí la puede tener, pero la decisión política no. La decisión, bueno, pero eso será una cuestión que quedará en la conciencia de aquellos que nos dirigen, ¿no? Pero la realidad es que coincido con vos, es una decisión política. Y forcemos a tomar una decisión política. Sí, mira, vos sabés que cuando se hizo la modificación del código de ordenamiento territorial anterior, en la época, en la gestión de Pablo Obrera, el Colegio de Martilleros, por el intermedio del Colegio de Martilleros, presentamos nuestro proyecto, el proyecto que se tuvo en carpeta, se tuvo en el escritorio de cada uno de los concejales que trabajaban tanto en la comisión como después en el desarrollo de lo que fue la ordenanza. Y es como que se tomó de una manera, digamos, demasiado light. Y solamente se solucionó, se buscó la solución para el desarrollo por intermedios de ONG o de agrupaciones políticas. Lo que nosotros decimos no es eso. Lo que nosotros planteamos es que cualquier persona que tenga una capacidad de pago, que tenga una forma de pago parcial y que pueda acceder a, digamos, a una, que tenga una capacidad de ahorro mínima y que tal vez no califica para lo que es un crédito bancario, pueda tener la posibilidad de hacer un, de acceder a un lote social, a un lote. Para eso también nosotros planteamos y lo dejamos por escrito, de que hasta los honorarios del profesional martillero que actúe en esos casos, cuando son de lotes sociales, tenga un honorario social también, que tendría que ver con hasta el mínimo de los honorarios establecidos por ley. Por lo tanto no decimos que esto es ninguna especulación inmobiliaria como dicen por ahí, que uno anda especulando, nada. El colegio de martilleros dice, nosotros podemos generar, podemos, digamos, generar, podemos aportar una idea para generar una solución de vivienda. A los más excluidos. A los que más, a los que menos tienen, digamos. Siempre queda, hay una parte de la sociedad que necesariamente yo soy de un pensamiento ideológico, que digo, la asistencia no debe dejar de existir, porque siempre, hasta un país mayor, el mayor país desarrollado, necesitamos tener un asistencialismo por el cual debe cumplir, debe cubrirlo y cumplirlo el Estado. Ahora, también es cierto que necesitamos, hay una, un nicho, por así decirlo, un nicho de la sociedad que necesita un empuje. Y ese empuje está acá, está dado acá, con la asistencia del Estado, pero también con su esfuerzo personal del trabajo que cada uno desarrolla. Y en ese sentido, decimos nosotros, a eso está el lote social. Bien. ¿Entendés? Porque después el Instituto de Vivienda de Funcionar... ¿Y ese proyecto lo tiene la Municipalidad de La Plata en la actualidad? Ese proyecto fue presentado en la modificación del Código de Ordenamiento Territorial anterior, y el nuevo intendente también lo tiene en conocimiento, porque también se lo hemos dicho, y lo tenemos en carpeta, cuando quien quiera escucharlo, oírlo y desarrollarlo, nosotros empujamos eso, nosotros lo desarrollamos, no hay ningún problema. Esto lo tenemos establecido como una, digamos, como una línea de trabajo desde hace muchos años, con Aníbal Fortuna y con la gestión del gobierno, del gobierno de colegio, ¿no? Digo, la gestión del colegio. Claro. Es un aporte que nosotros decimos, nosotros vivimos, nos servimos de la sociedad, también hay que devolverle a la sociedad de algo que nos servimos. Esa es nuestra... Digamos que estamos hablando de la parte social, ¿no? Sí. Y los alquileres, con respecto a lo social, el colegio, ¿hace algo por la gente que de repente por ahí tiene que alquilar y necesita tener, no una ayuda, pero necesita tener alguna ventaja o alguna gestión que le permita tener determinada facilidad? Bueno, volvés a tocar un tema muy interesante porque realmente es un tema que está en boga de muchas personas. El tema incluso de algunos legisladores, ex-legisladores, que han pasado por las gestiones. La realidad es que la necesidad del alquiler y la demanda del alquiler es el resultado de la falta de lo que estábamos hablando recién, de la falta de vivienda digna, de vivienda propia y del acceso a la vivienda de acuerdo a como está establecido en la Constitución. Ahora digo, es toda esa demanda. ¿Vos sabés cuántas cantidades de viviendas se necesitan anualmente por el crecimiento demográfico de la ciudad de La Plata? No. Bueno, estamos alrededor de 50.000 viviendas anuales, por lo tanto, anual, 50.000 viviendas anuales, por el crecimiento. Ahora digo, ¿eso se cumple? ¿Se puede solucionar? ¿Cómo llegamos a eso? Ese es el estudio que nosotros venimos haciendo desde hace, vuelvo a decirte, del año 2002, que venimos trabajando en esta cuestión con respecto a lo que es el lote social. Que es el primer eslabón de la vivienda, es el primer lugar, el primer acceso de aquellos que necesitan es la vivienda. No todos pueden comprar un departamento en el centro, eso es lo que tenemos que pensar. Va de la mano, digamos. Exactamente. El lote social y el alquiler. Ahora. En realidad va de la mano. Exactamente. Hoy el alquiler es el resultado de una falencia en el acceso a la vivienda. En ese tema, hoy hay muchas, hace un año, un año y pico, que vienen desarrollándose en lo que es Capital Federal, en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que terminó, desembocó en la modificación de una... de la ley del ejercicio profesional del corredor inmobiliario, que allá está regulado por lo que es el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Buenos Aires, de Ciudad Autónoma. Lo único que se modificó... Pero Ciudad Autónoma, digamos... Ciudad Autónoma es una provincia más en todo el país. Es una provincia más, porque esto debe estar regulado por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nosotros tenemos una independencia, todos sabemos que el país, cada distrito es un distrito provincial y la Ciudad de Buenos Aires no deja de ser más allá de que es el Distrito Federal, por así decirlo. La ciudad es una ciudad autónoma desde hace varios años. En la Ciudad Autónoma se legisló en la modificación de los honorarios de lo que es el corredor inmobiliario que viene a ser en el ejercicio profesional. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, nuestro colegio ya cumplió 62 años. O sea, estamos hablando de una provincia que tiene una legislación, la 10973, con las anteriores leyes también que teníamos que regular en nuestra profesión, que son similares. Tenemos una historia, una vasta historia en el ejercicio profesional. Y en nuestra legislación está establecido qué debe pagar cada una de las partes o cada una de las partes puede hacerse cargo del total, de los honorarios. No hablamos de gasto, no hablamos de todo lo que corresponde para la calificación del interesado que es el inquilino. Desde luego que no podemos generalizar ni las buenas ni las malas, creo que tampoco lo generalizamos nosotros con respecto a los inquilinos o a los propietarios. También es cierto que no todo el 100%, porque aquí hay una confusión en algunos legisladores o en algunas personas que han ejercido, digamos, esos cargos y que han entablado. Es como que la inmobiliaria es la culpable de todos los males. Y la realidad es que la inmobiliaria es un eslabón más, porque hay un porcentaje, puede ser el alto porcentaje, un 70, un 65 calculamos nosotros, de que el mercado inmobiliario pase por las inmobiliarias. Pero por otro lado hay otras profesiones que también pueden hacer, redactar el contrato. O particulares. O los mismos particulares. O sea, no es un acto obligatorio, no es un acto obligatorio, que eso sí es un trabajo que venimos realizando a nivel nacional con distintas entidades, que ese es otro tema que cuando vos quieras lo tocamos, pero que sí venimos desarrollando como un proyecto para que el martillero y corredor no tenga una obligatoriedad, pero sí tenga una importancia mayor para poder, con las regulaciones que existen actualmente. ¿Y en cuanto a las garantías propietarias? Las garantías propietarias, mirá, justo como... Las garantías propietarias es una herramienta que se utilizó durante toda la vida. También es cierto que el colegio de la provincia, con los 20 colegios departamentales y con la caja de martilleros, se desarrolló un sistema de garantías inmobiliarias, lo que se llama GISA, que son garantías inmobiliarias justamente, para que el inquilino pueda tomar esa garantía abonando un monto que está alrededor de lo que sería un mes del promedio, ahí con algún impuesto con el IVA y todo lo demás, y que el propietario queda cubierto hasta la restitución del bien. Eso por un lado. Por otro lado, el inquilino también, con un costo mínimo, sin tener que pedirle la garantía al padre, a la madre, al tío, al suegro, a la suegra, puede acceder a tener la garantía correspondiente. Con respecto a otro tema importante, que por ahí se toca siempre, que se dice, que estoy escuchándolo últimamente, que dicen que los alquileres o los montos de los alquileres superan el 30%, que no debería superar el 30%. La verdad que no está escrito en ningún lado. Yo creo que lamentablemente eso es una cuestión de la demanda que exista, lamentablemente. Lamentablemente, y lamentablemente digo porque hace un rato te dije que necesitamos 50.000 viviendas por año y no se desarrolla. También hubo una derogación en el Código Civil anterior, del Código de Vélez Sárfil, de la Ley 23.091, que quedó derogada con la unificación del Código Civil y Comercial. Esa ley establecía distintas cuestiones. También establecía exenciones impositivas para aquellas personas que quisieran construir viviendas al efecto de ponerlas en alquiler. O sea, esa era una herramienta importantísima. Yo digo, por ejemplo, yo sé que hay lugares, y no inmobiliarías, pero particulares, que de repente por ahí terminen hasta tres meses de depósito. Es que todo, lamentablemente, toda la movilización que están haciendo estas agrupaciones de inquilinos, sin decir que esté mal, yo creo que nosotros, el Colegio de Martilleros, siempre se sentó con ellos. Cuando aquí se creó lo que fue la oficina municipal del inquilino en la Ciudad de La Plata, en la gestión anterior, el Colegio de Martilleros aportó, participó y gestionó, y lamentablemente nos tocó también estar en el medio de esto que fue las inundaciones, y gestionamos y mediamos en todas las cuestiones, en todos los casos que pudimos. De hecho, tenemos resultados importantísimos. Pero en la realidad es que pasa... Pero los tres meses de depósito. Los tres meses de depósito no. No, la verdad es que no hay tres meses de depósito, Santiago, porque cualquiera... Hoy, en general, quien va a alquilar, deja un pagaré firmado por el monto de depósito, que puede ser ejecutable o no, de acuerdo a si quedó mal el inmueble, si se rompió el inmueble... Claro, pero de repente salen a cuestionar, por ahí, las comisiones inmobiliarias, pero no salen a cuestionar esos tres meses que se piden de depósito. Claro, pero además, hay otra realidad. No sé por qué hay una situación de atacar a las inmobiliarias exclusivamente cuando, si el contrato lo realiza otra persona u otro profesional, también cobra sus honorarios. También cobra sus honorarios. Y ahí vemos que no se ataca. Tal vez porque el grueso, esto quiero dejar salvada la cuestión, es que tal vez el grueso del mercado inmobiliario se maneja por inmobiliarias. O sea, opera por intermedio de inmobiliarias. No quiero decir manejar porque la verdad que no es... No manejamos... No, no es un manejo. Es una... Operación. Simplemente es una... Operamos. Bueno, y con respecto a lo que estábamos hablando también del lote social, ¿qué te parece que habría que hacer como para que puedan escuchar las autoridades correspondientes, no? Bueno, en principio diría que las carpetas tal vez no mueran en arriba de un escritorio. Artículo sexto. Exactamente. Exactamente. Y de repente ya... Y que nos llamen, ¿eh? Estamos dispuestos, el colegio de martilleros, el presidente, sé, hablo en nombre del presidente porque lo sé y estoy convencido, el presidente como el consejo directivo, como nosotros, y yo personalmente, estamos abiertos a debatirlo y a... ¿Ustedes tuvieron posibilidad de poder hablar con el intendente de La Plata? Distintas audiencias que hemos tenido se lo hemos planteado, pero vuelvo a decirte que hay. Ah. Que haremos... Creo que deben haber cosas más importantes para atender que tal vez esto. Y... Bueno, digo... Eso, pero no solamente... No echemos la culpa a la actual intendente. Quedé callado porque... No digo solamente la actual intendente. Porque el lote social creo que es muy importante. Vuelvo a decirte, acá me parece que se genera... Siempre hay personas que han hecho inversiones en la parte inmobiliaria. De hecho, creo que son lícitas, siempre y cuando no se genere ningún problema, son lícitas. Ahora, si uno tiene que pensar que las inversiones únicamente se tienen que hacer no sé de qué manera, que no se dé... Que quien aquel que quiera hacer una inversión no tiene un rédito... Fíjate lo que sucede, por ejemplo, en Pilar. Bueno, justamente por eso, porque anoche... Pilar es el negocio de Ducoté, del intendente, digamos. Sí, puede ser. Aparentemente, aparentemente el negocio viene por ahí. Y, por ejemplo, hay tierras que se vendieron muy baratas, después se aprobó ese reordenamiento urbano y... Y, bueno, todo es por negocio. Y acá estamos hablando de algo social. Sí, sí. Mirá... Hay negocios de otros tipos ahí en Pilar. ¿Cuántos años hace, Santiago, disculpame, yo te puedo preguntar a vos, ¿cuántos años hace que no se desarrolla, por intermedio del Instituto de la Vivienda, algún complejo habitacional? Digo, es el Estado que tiene que estar atento. No hace, yo creo que en la última, en la anterior gestión, anterior al 2015, que todavía estaba muy peleado, hubo un pequeño... Que se terminaron algunos que estaban inconclusos. Exactamente. Pero después no... Pero ¿cuántos años hace? Muchos. Eso no es... O sea, cuando se habla de intervención del Estado, ¿eso no es intervención del Estado? Pregunto. Todo tiene que pasar por una cuestión privada. Yo siempre digo lo mismo, cuando hablamos del lote social, hablamos de la... ¿Qué te decía hoy? El 89.12 te exige que vos... Que el privado, que el dueño de la tierra, entregue la propiedad, o sea, entregue el lote, el loteo, con luz, gas, en algunos lugares, no en todos, pero con los servicios básicos. Con luz, con agua, pavimento o calcáreos, o lo que vos quieras. Bárbaro, digo yo... Es de trabajo. No se puede hacer mancomunadamente, porque esa ley es una ley del año... Es un decreto ley, 89.12, es un decreto ley del año 77, de la época de los militares. Y las últimas modificaciones que tuvo, creo que fueron en... Las actualizaciones fueron en el año 85. Creo que en esa época, si mal no recuerdo, y ya sé, ayudame a hacer memoria, las empresas eran todas estatales. Las empresas de servicio luz, que era Deva, Segba, un montón de... Digamos, que ya no están, así que la propaganda no te la van a cobrar. Después se fueron... Se fueron mutando a empresas privadas. Hoy la inversión la tiene que hacer el privado, dejarle todo una serie de clientes cautivos a las empresas privadas, y las empresas privadas siempre tienen pérdida. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Toda inversión que va arriba de una tierra, va derecho al precio, va directamente al valor tierra. Entonces el lote se encarece. Ahí es donde tenemos que trabajar con el Estado para que el lote social pueda tener una... Ahora, ¿le convendrá al Estado tener lotes sociales para la gente? Bueno, ahí va una cuestión ya más profunda e ideológica. Ya vos me estás poniendo en un lugar donde ya podemos salir para otro lado, ¿no? Porque yo creo que es una decisión política. Ninguna duda. Entonces, si no hay una decisión política es porque la decisión política por ahí cuesta tomarla, porque hay alguna sustentabilidad. Entonces, ¿por qué no tenemos un Estado...? Pero, ¿sabés cuál es el problema? Que, digo, vos te acordás del Plan Federal de Vivienda. Sí. Bueno, el Plan Federal de Vivienda cumplía una función social que cumplía el Estado. Ahora, para que ese Plan Federal de Vivienda se genere y se pueda sustentable, perdón, es que el Estado le daba una vivienda a un ciudadano y a su vez les brindaba un plan para que con ese plan pague la cuota social de esa vivienda. ¿Sí? Eso es subvencionarlo. Aquí... Sí, hoy tenemos un Estado... Y estoy totalmente de acuerdo con eso como dije antes, ¿eh? El Estado en un lugar... Me hago cargo de las palabras que digo. Hoy tenemos un Estado que nos está endeudando... Pero totalmente. ...este... Terriblemente a toda la ciudadanía vamos a estar... Y no arreglamos las cosas. ...deudados, pero socialmente ¿qué atacamos? Ahora, si nos endeudamos y atacamos temas sociales fantástico porque el país lo construimos entre todos. Mira, Santiago ya me estás sacando del tema inmobiliario y que tal vez es... Si vos querés en otro momento lo hablamos. No, pero yo creo que también vos también estuviste digamos, trabajando en la política sos un, digamos un dirigente político también fuera de lo que es el ámbito digamos, del colegio y hay cosas que por ahí a nosotros nos pasa por la piel y la parte social y la parte del Estado que esté al servicio de la gente creo que... Es lo que más nos toca yo creo que... Y en esto quiero destacar también mi convicción política la conocés sabés que yo vengo militando hace muchos años a los 16 años en el 83 teniendo 16 años ya estaba comiendo choripán y escuchando escuchando algunas conversaciones con eso quiero no digo que... No digo mi ideología ¿Sos perdiste? Pero por supuesto Puedes poner choripán si estás aquí Entonces digo tal vez nunca tuve nunca tuve la posibilidad de poder ejercer cargos públicos creo que que uno no desentonaría no quiero ser no quiero ser digamos eh yo no digo ni nada pero digo yo quiero ser quiero ser claro en esto creo que uno se va formando y y se va capacitando para esas cuestiones Es parte de la vida de la persona Exacto y en ese sentido digo eh coincido coincidimos con el con quien es presidente del Colegio de Martínez que es que es Aníbal Fortuna que también digo tenemos un sentido social eh y y que todo lo que hacemos y todo lo que generamos cuando esto es uno de los basamentos y uno de los de los de los receptos nuestros como peronistas ¿no? Todo petrólejoma ahí no tiene el de abajo tiene que estar mejor para que yo esté mejor no el de abajo tiene que estar peor para que yo esté mejor Aníbal Fortuna en algún momento tuvo la oportunidad de poder ser concejal y creo que le robaron la elección ¿no? Sí creo que sí o sea en algún momento te trae el repechaje seguramente sí desde luego y para eso deberemos trabajar y creo que que ahí eh ya te estaremos molestando vos también y seguramente convocando para que para trabajar hay conversaciones de distintos espacios ya que tocaste el tema peronismo hay hay conversaciones con varios compañeros con espacios creo que eso tiene es un un tema para hablarlo yo creo que hay conversaciones con peronistas pero no creo que haya buena conversación con el PJ a la plata bueno son dos cosas distintas me parece bueno bueno me venís saltando me venís sacando de un tema a otro en alguno bueno primero me gustaría terminarlo profesional como para decirlo pero te digo que me encanta lo dejamos para después de la tanda lo del político porque quiero entrar en ese terreno acepto el desafío no tengo problema vos sabés que en eso no me hago no me hago al lado pero digo hay cuestiones que tienen que ver específicamente en una relación a del del martillero del martillero del martillero corredor con la relación con el estado la relación con con los con los organismos de que tienen que ver con el ejecutivo con los legislativos tenemos que para formar las herramientas necesarias para poder ayudar a pero nosotros podemos ayudarlo desde el conocimiento profesional estamos dispuestos tenemos tenemos herramientas creo que tenemos elementos con mucha capacidad elementos profesionales personales con mucha capacidad para poder llevar adelante tanto debates como no me cabe duda como capacitación que linda charla que estamos gracias la verdad Guillermo Guillermo Saucedo quien está visitando este nuestro programa lectura política en realpolitik fm.com este sinceramente Guillermo eh has dado al programa un perfil muy interesante muy interesante porque estás tocando temas que que son eh digamos complicados que la gente por ahí no entiende pero pero temas que son sociales si si y eso eso está muy bueno eso está muy bueno y como para ir este digamos redondeando con la parte digamos eh técnica de eh como que viene del colegio de martilleros y corredores públicos del departamento judicial La Plata un mensaje para las inmobiliarias el mensaje para la inmobiliaria es el que damos eh permanentemente desde el colegio y y digamos de manera personal a cada uno de los colegas eh nosotros tenemos que pensar que eh aquel aquella persona que viene a buscar nuestros servicios para que podamos vender su propiedad viene a depositar algo que tal vez le costó muchos años para poder acceder a ella que es su vivienda que es una de las cuestiones es uno de los elementos consagrados en nuestra constitución nacional mirá si serán importantes y por otro lado es eh es que aquel que viene a solicitar comprar una o los servicios para comprar esa esa o acceder a su vivienda tal vez sea esté dejando ahí jirones de su vida ¿no es cierto? y no solamente de ellos tal vez de su familia de su padre de su tío de su suegro que los están ayudando entonces ser realmente socialmente responsables ese ese es nuestro siempre nuestro mensaje a los colegas socialmente responsables muy bien este Guillermo eh bueno creo que vamos a ir a una tandita publicitaria y volvemos con que vamos a ir la la